Y estoy aquí con Randy Vázquez, el hombre de la vitilla. Randy, empezaste muy bien. Tuviste un hipo en julio, pero pudiste hacer los ajustes. Y nos hemos dado cuenta que los ajustes han sido positivos. Estás encontrando otra vez la zona de strike, tenías un problema con la mecánica. ¿Cómo pudiste arreglar todo eso? Yo pude arreglar todo eso trabajando el día a día, como en el train program, en el bullpen. Y viendo mis videos, que yo soy muy... O sea, con los videos yo soy... Algo es importante para mí, ver los videos de cada salida. Si yo me doy cuenta de en qué yo estoy fallando y cómo yo estoy fallando. Tu pana, tu amigo Luis Medina fue cambiado. ¿Verdad? Usted era muy close. Era muy, ¿verdad? ¿Qué mensaje le tiene a Luis Medina? Porque ya no está aquí. Fue para la organización de Oakland. Él sabe que yo siempre lo he querido mucho y siempre ha sido alguien... O sea, yo soy su mayor admirador. Y yo le doy gracias a él por haberme dado todos esos consejos que él día a día me daba. Aunque lo molestaba mucho, pero siempre estaba conmigo. Y yo le deseo éxito en su carrera y que yo pueda decir que él fue un ejemplo hacia mí. Bueno, ¿y qué mensaje le tiene a todas esas fanaticadas en República Dominicana y las fanaticadas de los Yankees que están mundialmente por ahí? Un mensaje yo le tengo a las fanaticadas que vamos a seguir trabajando y yo voy a dar lo mejor de mí para que ustedes vean quién es Randy Vázquez. Randy Vázquez, el hombre de la vitilla. ¡Gracias!